qué tal vídeo vidente bueno vamos a hablar de sílica sí para sacar todas las dudas que me han preguntado en los vídeos que hay al respecto esto es sílica sí es sílica con un indicador de humedad que es de color azul si se pone rosa esta ya tiene cargada de humedad no está al 100% porque todavía hay algo que está azul pero ven que se pone rosada sí eso que indica que ya está hay que volverla a calentar y sacar la humedad que ya no va a absorber mucha humedad aquí tenemos que ven que está ya está cargada de humedad y ésta es el color que tiene cuando está activa se va a ir absorbiendo humedad y barca cambiando de color se va a ir poniendo de este color hasta llegar a ser todas de color rosado como ésta por ejemplo que está en la punta de mi dedo que es bien rosada está todavía algo de humedad va a absorber todos me preguntan y bueno cada cuánto tengo que reactivar bueno es que eso no tiene una respuesta no hay un periodo estándar que yo digo cada tanto tiempo va a depender de dos factores principalmente uno de la humedad ambiente obviamente a más humedad menos va a durar si menos humedad tiempo más seco menos digamos humedad a ver más tiempo va a tardar en cargarse de humedad si primer factor que yo no lo puedo saber no les puedo contestar eso el segundo factor depende de la cantidad que haya no es lo mismo si este envase va a absorber x cantidad de agua sí y además la duración va a depender entonces de la cantidad de sílica si no es lo mismo este envase que este ven que tiene los orificios para absorber la humedad este tiene los orificios aquí abajo bueno entonces dos factores uno dije la humedad ambiente yo no lo puedo saber hay ambiente con más con menos humedad incluso de un día a otro puede variar y va a depender de la cantidad de sílica que tengan no es lo mismo este envase este envase que este envase y mucho menos estos que son los que la mayoría usan que son los que vienen en las zapatillas en los productos este electrónicos se imaginan que esto es mínima la capacidad absorción que tiene esto y encima no tiene un indicador entonces nunca saben ustedes cuánto va a tardar en encargarse de humedad pero obviamente esto en un día seguramente ya hay que reactivarlo cuánta humedad puede absorber esto no es lo mismo que esté en base que es bastante grande o que este porque es y además ya digo no es lo mismo si hay 90 por ciento de humedad ambiente que si hay un 40 por ciento de humedad así que hay que usar la lógica si yo no puedo decirles al cada tres días cada un mes y lógico eso tienen que pensar que va a depender de cada ambiente y de la cantidad de sílica que ustedes pongan espero que eso les haya quedado claro además esta tiene indicador justamente indicado eso nos facilita mucho sabemos que cuando está así está al máximo de absorción si bien azul cuando está así ya necesita ser reactivada ya no va a absorber mucha humedad si utilizamos esta esta no tiene ningún indicador entonces no podemos saber cuándo la tenemos que reactivar pero obviamente por lógica estos pequeños envases no va a durar mucho si porque porque la sílica no está hecha para humedad en ambientes si la sílica está hecha para humedad en embalajes en cajones en baúles en placares si dentro de envases si no no para el ambiente para el ambiente dura poco obviamente un par de días a lo sumo ahora en un cajón si puede durar meses tal vez si y en una estructura sellada vamos a decir como podría ser una caja de zapatillas algo así también estamos de acuerdo entonces no me pidan que le diga cada cuánto hay que hacerlo y mucho menos si no tiene un indicador por eso justamente existen estas que tienen el indicador porque así no sabemos cuándo tenemos que reactivarlo el otro tema es me dicen si yo pongo esto en el horno de comida esto es tóxico no esto la sílica esta no es tóxica ninguna sílica es tóxica de hecho habrán visto que por ejemplo los espárragos viene con sílica o sea que se imaginan que no van a poner una cosa que es tóxica en el alimento lo que sí es tóxico pero no por vapores sino por inhalación si del polvillo es el indicador que le colocan este este digamos color azul está dado por una sustancia que sí es tóxica pero no es tóxica yo la puedo tocar si el tema es que si yo esto empiezo a moverlo y se levanta polvillo y lo respiro en grandes cantidades no en estas cantidades me puede causar problemas pulmonares sí y mucho menos tampoco lo puedo poner con alimento no lo puedo ingerir pero al tacto no hay problema y calentarlo en el horno esto no desprende vapores tóxicos sí el tema es el colorante que tiene esto si no ingerirlo o no hacer que se incorpore esto en el alimento sí pero no es tóxico y está cero toxicidad las que no tienen un indicador de humedad no son tóxicas existen ahora unas que son más caras que son de color naranja sí y se ponen de un color blanco amarillento cuando están cargadas de humedad entonces las que son azules pueden ser potencialmente tóxicas pero pueden tocarlas con tranquilidad pueden reactivarlas en el horno no les prende vapores tóxicos lo que el tema es esto cuando uno la sacude libera polvillo sí eso es lo tóxico o el contacto de esto con alimentos y no ingerirlo sí pero no es algo que porque esté aquí en el ambiente va a causar absolutamente nada espero que quede claro ahora las que vienen sin colorante o las nuevas que son atóxicas tienen otro indicador que ya digo es muy fácil de distinguir porque cuando está activa está naranja sí o sea vendría a ser como esta azul pero estaría naranja en vez de azul y cuando está amarilla o blanca sería este estado sí que hay que reactivar las esas son atóxicas completamente incluso si las ingerimos no es la idea no pero recuerden la sílica no sirve para ambientes para una habitación con humedad eso no sirve para ahí está el cloruro de calcio que es descartable ese no se puede reactivar existen aparatos que son eléctrico que son completamente ineficientes e inútiles van a ver que la digamos el recipiente colecta humedad pero la cantidad de electricidad que gasta para eso y la cantidad de humedad de ambiente que saca no soluciona el problema de humedad en el ambiente si tienen un ambiente con mucha humedad lo realmente útil es el cloruro de calcio hay otro vídeo en mi canal sí pero ese no se reactiva una vez que absorbe la humedad hay que descartarlo y ese es cero toxicidad cloruro de calcio si de hecho se usa para desecar alimentos así que fíjense que no es tóxico mientras que la sílica está hecha para desalojar humedad de pequeños recintos de envolturas de embalajes de cajas de cajones de baúles y de placares pero no para un ambiente y por supuesto cuanto más grande sea el baúl o el recipiente mayor tiene que ser el volumen de sílica que hay si yo si en una caja de zapatos pongo esto quizás sea suficiente pero si pongo esto en un placar es lo mismo que nada en un placar tengo que poner una cantidad bastante abundante y por otro lado también depende en qué país o en qué zona estoy viviendo si yo vivo en una zona muy húmeda de clima subtropical obviamente que va a durar no va a llegar un mes las voy a tener que reactivar ahora si vivo en un lugar de clima muy seco argentina por ejemplo san juan si la provincia san juan y va a durar meses porque hay tan poco humedad ambiente que dura más entonces la respuesta no es única yo no puedo decirles cada cuánto o cuánto les va a durar eso depende de dos factores cantidad o volumen de sílica puesta y humedad ambiente espero que les haya quedado claro sí porque había más de 20 preguntas recurrentes sobre lo mismo yo las respondí pero bueno llega un momento donde ya mejor hacer un vídeo porque tampoco dispongo de tanto tiempo espero que les haya sido claro les mando saludos nos estamos viendo en un próximo vídeo y bueno espero que les resulte interesante a aquellos que estaban con la duda